En una acción articulada entre la seccional de aduanas nacionales de Cali, la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, encaminada a contrarrestar el comercio de licor de contrabando en esta región del país, lograron mediante diligencia de registro y allanamiento de residencias del área metropolitana de Cali, incautar 1.510 litros de licor que fueron ingresados al país sin el lleno de los requisitos exigidos por la regulación aduanera y su valor comercial alcanza los 50 millones de pesos. La bebida embriagante que proviene de los países como Venezuela, Ecuador y México está representada en whisky, ron, tequila y aguardiente, la cual fue incautada por las autoridades tras varias semanas de labores de seguimiento e investigación, dejando al descubierto esa vivienda utilizada como bodega clandestina para el almacenamiento y distribución del licor de contrabando. De igual forma, ese licor, al ser ilegal, es de dudosa procedencia, siendo no apto para el consumo humano, ya que puede afectar la salud, causando la pérdida de la visión o incluso la vida misma. Es de anotar que, de acuerdo con la Ley 18.16.2016, los impuestos que representan el comercio del licor aportan el sistema de salud de los colombianos. La Fiscalía Fiscal y Aduanera en el marco de la estrategia contra el comercio ilícito, el contrabando y la evasión fiscal, seguirá atacando y mejorando los resultados operativos e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna.